Hola que tal amigos que gusto me da poder saludarlos a través de esta vía de comunicación he decidido hacer este video a través de mi canal de youtube para informarles que tengo 10 pases dobles para que asistan a disfrutar del teatro así es que antes les recuerdo que estos pases serán obsequiados serán otorgados a través de mi canal lo único que tienen que hacer es en este video comentar el hashtag que padre con sergio medina el nombre de ustedes y el nombre del espectáculo del cual ahorita les voy a comentar y de esa forma sencilla ustedes podrán llevarse uno de los 10 pases dobles que tenemos para mañana para que obra de teatro muy fácil lo tenemos los tenemos para la puesta en escena la sombra con nuestra amiga y gran actriz beatriz moreno que se presentará mañana en el teatro de la república a las 8 30 de la noche hay 10 invitaciones dobles para ustedes solamente una podrá ser de ustedes ya les comenté la mecánica está muy muy fácil así es que por favor a participar y a disfrutar de esta gran obra de teatro por lo pronto les mando un abrazo enorme y les comento que más tarde en luces de la ciudad también habrá mucha información y sorpresas acerca de las actividades del gobierno de la ciudad de méxico así es que una vez dicho todo esto les mando un abrazo enorme estaré pendiente de sus comentarios y en la página publicaremos el nombre de los ganadores disfruten su domingo adiós y y y